¡Hombre alaña! ¡Hombre alaña! ¿A dónde has ido? ¡Dímelo! ¡Te has escuchado! No, no me dio el COVID, ni estuve fotografiando ardillas ¿Dónde estabas fotografiando ardillas? ¡Despedido! Ni mucho menos grabando en secreto Spiderman 3 ¿O sí? No, no, claro que no, hoy oficialmente hemos regresado los videos semanales del canal ¡Parker, llegas tarde, siempre lo haces! Sí, claro, claro que sí, y por supuesto los clásicos extras de la semana Pero es que han pasado muchas cosas en mi ausencia, pero es que me siento como Harry Siento como... como si me hubiera ausentado un largo tiempo Y también escuché que varios quedaron como Harry después de ver el primer tráiler de Spiderman 3 ¡Así que sí! Ya sé que de nuevo llegué tarde y no lancé desesperado análisis u opinión Como cada tráiler en los videos ¡Parker, llegas tarde! ¡Brockner ya te ganó! Los dejé como asiento vacío y esperando ese video, les debo una disculpa Ya es tarde ¿Lo recapacitarás? ¿Recapacitar qué? Reanudar lo que dejamos ¿Reanudar qué? Así que para esta ocasión les pido que por favor me acompañen a retroceder un mes al pasado Y finjamos todos como si viéramos el tráiler por primera vez Será como si se sintieran por un segundo en el pasado Por un segundo me sentí en el pasado Bueno, comenzamos el tráiler muy bravos Y es que ahora todo el mundo sabe que Peter Parker es Spiderman Como predije, el cabeza de araña resultó ser solo otro maleante con máscara Pronto estará atrapado, encarcelado y fuera de la ciudad La prensa, los paparazzis Todo el mundo nos deja tranquilo a nuestro pobre Spidey Y es que hasta el jefe del mejor periódico que hay Lo tilda como una amenaza Por fin lo vencí El poder de la prensa triunfa Peter intenta convencer a todo el mundo de que no es una amenaza Pero ni los abogados le creen Piensan que si mató a Misterio Es un farsante pegajoso Que hasta lo amarran a la mesa Por temor a que haga algo Peter Parker pasa la peor época de su vida Señorita Betty ¿Si? ¿Tiene un violín? Todo el público, las autoridades, la prensa Lo tienen bajo una lupa Y también a todos los que ama Se cumplió la promesa de nuestro duende verde Pero hay algo que aman más que a un héroe Ver que un héroe cae y muere en una hazaña A pesar de todo lo que has hecho por ellos Al final te odiarán ¿Para qué te molestas? Pero claro Peter Parker hará lo que sea Y lo que fuera Para arreglar este error Así que acude con Doctor Strange Para que sea su hada madrina Y le conceda un deseo Que todo el mundo olvide que Peter Parker es Spiderman Y querida hada madrina Ya es tiempo de que me concedas un deseo A pesar de grandes advertencias de que puede ser muy peligroso Strange hace caso omiso al mensaje Y emprende su gran marcha hacia el conjuro Que haría todo el mundo olvide que Peter Parker es Spiderman Si, así de fácil Y es que todo está saliendo muy bien hasta que alto El niño Tom Holland comienza a hablar Interrumpir el hechizo Quería que todos lo olviden Menos Nick N.J. Y Tía May ¿Qué? Y es que a pesar de que todo esto se puede solucionar con solo simplemente ir Y de nuevo revelárselo Pero la película tiene que continuar y Tom Holland tiene que equivocarse Para desatar el gran Spider-Verse Pues gracias a él veremos el regreso de Toby y Andrew Si, si El multiverso colapsa Todas las tierras se unen Una energía en el cielo se abre Parece electro Pero ahora en amarillo Parece que se fusionó Pero un momento Y es que una tormenta de arena parece que lo rodea ¿Acaso será nuestro Sangman? Vemos la camioneta del jefe del mejor periódico que hay Todo es culpa del hombre araña Strange comienza a hacer volar trenes en el desierto Vemos a Spiderman en traje Así que se trata de una batalla ¿Acaso están peleando? ¿Pero por qué? Y es que Strange capturó a todos los villanos en una caja Y Peter los quiere liberar porque le dio pena el duende verde Eso dicen las filtraciones Pero bueno No te quiero espolear la película Vemos a Peter ¿Acaso es Peter Parker cambiando y cambiando de traje? Ahora en negro Que según filtraciones dicen que será para viajar a los mundos de los otros Spiderman ¿Acaso es Peter Parker entrando al mundo de Tobey Maguire? Está sorprendido Te ayudaremos a superarlo Pero eso no es todo Y es que el traje está rasgado Como si se lo hubiera hecho el lagarto ¿Acaso es el mundo de Andrew Garfield? Veremos a Gwen Stacy ¿Qué? Ahora oh no Otro cambio de traje Pero esta vez alto Que hay demasiado espacio a los costados Para tratarse de una sola toma ¿Acaso será que...? Ahora vemos a varios guardias de policía apuntándole A una cosa En un lugar de escombros ¿Quién es? ¿El duende? ¿Oto? ¿El lagarto? ¿Quién más tarde aparece para devorarle la mano? A Peter Parker Luego vemos una batalla multiversal Y es que parece que son Electro y el duende verde peleando contra Sandman gigante Quien al parecer está protegiendo a nuestro Peter Parker Porque como recordarán Él no es una mala persona Solo tuvo mala suerte Solo quiere regresar a casa Lo que hice fue por una buena razón Esa es la verdad Más tarde Kaboom La risa de Willem Dafoe Acompañada de su clásica bomba Hace explotar todo el lugar Y para finalizar Peter observa hacia el fondo Donde divisa el épico momento Donde muchos fans Quedaron como Harry Es Otto de regreso Acompañado de sus destructores brazos ¿Pero de qué época será? ¿Será del 2004? Pero si tía May le rompió esos lentes Usa la misma bata del banco Esos brazos están de rojo Tal como pasaba cuando estos lo controlaban ¿Acaso de nuevo se salió de control? Alguien que llame por favor a Toby Lame las manos Pero bueno ¿Qué te pareció este avance? Sé que ya lo vistes ¿Pero qué te pareció sentirte por un segundo en el pasado? ¿También te emocionaste? ¿Quedaste como Harry? ¿Fuiste al hospital? Sea lo que sea Es algo que nunca había sentido Y esto ha sido todo por este video Solo quería pasar a saludar y decirles Que los videos llegarán de nuevo recargados a la semana Es bueno estar de vuelta El poder de la prensa triunfa Y también es bueno mandar de nuevo los dementes saludos Así que dementes saludos para Brian Alzate Tris Naxumi Demian Cervantes Fabio Sánchez La Araña Humana B Bravo Gamer FA14 Dyer RZ Juega Lock Christian Hultron Y el sensacional Spiderman Recuerda Que si quieres tu gran saludo especial Dímelo abajo acá en los comentarios Yo estaré leyéndote como siempre Nos veremos hasta la próxima Y ya conoce la regla No llegues tarde Ya lo sabes Esta vez Si que no me defraudes ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Suscríbete al canal!